Ayer venía a dos de la noche, a dos de la que vende a tres cantos de Y una de esas son muy asaltas, que está en la costa y no vamos de El camargo es sin un normal, no tengo culpa de la vida La vida ven y te voy a ganar, no sé por qué, hasta tu perdonar Que estaba pa' lo mismo, ay pa' lo mismo que yo Son cosas que a veces llegan, son cosas que a veces llegan Que se recuerda tú, se llega cualquiera, me utiliza la mente de la banda Me parece tranquila, me parece tranquila, pero no es amor Se ve bien linda, se ve bien buena, me saca la mano con la catedral Y tú que no venías preparado, se me va en la visora y se me va en la estrada Me utiliza la mente de la banda, me parece tranquila, me parece tranquila, pero no es amor Yo tuve que saber lidiar con ella, sí, porque sabe la cara bonita Que amare y posee una cosa, y te pido como otra sabidá Por eso de ti ya morí, que no te pierda La banda de la banda, me dice que no te pierda La banda de la banda, me dice que no te pierda Aquí te vamos Como la cosa era como si Ya no sé de lo mejor en esas mujeres Si, si, me hizo olvidarme de nuevo Para ser de mí, que no lo he puesto de mí Que no se parezca a mí Que no se ve de los que yo no quiera de tocar No camina de colocar Te digo más, si sigo aquí Se me va la Robiniera Por ella, por cualquiera Si me levantas por ahí, deja de pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!